Y si está todo bien, le damos fuerte y flojo. Vale, parece que está todo bien. Pues venga, vamos a darle. Moonlight o... Vale, lo único que me gustaría... Vale, ahí tengo lo del chat. Vale, perfecto, pues ya está apañado. Por aquí está todo. Voy a cambiar esto un segundito. Vamos a juego. Y vamos a meterlo por aquí esto. Bueno, pues estamos en Twitch. Vamos a darle un poco de caña. A ver. Vale, perfecto. Ya tenemos por aquí el game. Vale. Pues venga. Ya puedo arrancar. Bueno, me gustaría saber dónde está aquí lo del tema de lo del chat. Pero vale. Creo que es ese. Así que, por si acaso, si veis que no os contesto, es que no os los leo. Ay, pero en principio creo que está todo bien. Y diréis, ¿qué coño haces en Twitch? Muy sencillo. Hay que darle a todo. YouTube se está yendo un poco a la mierda. Así que hay que... Hay que pasar de plataforma. Hay que hacer cosita. Cosita buena. Vale. Un segundito que se configura el mando y vamos al lío. Quisiera verlo en mi vista tradicional. En lugar de aquí. Porque me da un poco de... No sé qué. El verlo aquí. A ver. Vale, ya tengo mando. Así que vamos a mi canal y lo miro desde aquí. Que aparte han metido el nuevo diseño. Este, eh. Esta puta madre, la verdad. Me gusta mucho. Vale, podríamos continuar y iniciar nueva partida. Le voy a dar a nueva partida. Y vamos a empezar desde... Serete. Vale. Voy a perder todo lo que tenía hecho. No me preocupa. Y vamos en dificultad normal. Este juego lo empecé hace tiempo. Empecé en una serie en YouTube. Pero como casi todo lo que hago en YouTube, pues no tenía seguimiento de ningún tipo. Así que... Nada. Pues voy a empezar lo nuevo. Simplemente no lo vamos a pasar por aquí por Twitch. Y luego después lo resubiré o lo que sea. No tengo todavía muy claro si esto está grabando el directo al mismo tiempo o no. Eso es algo que la verdad que no lo he comprobado. Esto no. Pues no sé si se guarda. Una noche aparecieron laberintos con extrañas criaturas. O sea, bueno, lo que es el principio y todo eso ya sabéis cómo va, ¿no? Que básicamente... Bueno, pues hay una mazmorra, ¿no? Y está lo que es Moonlighter. Que es una especie como de tienda. En la que el pavo este... ¿Vale? Este señor... Pues vende los objetos que va consiguiendo la mazmorra, ¿no? Entonces nuestro objetivo es ir consiguiendo todo lo que podamos de objetivos. Y este... Y este... La verdad que la música y todo... Es que el juego me encanta. Me pasa lo mismo que con Hollow Knight, tío. Me parecen juegos que son muy buenos. Así que vamos a pegarle y caña con Will. Gran buscador, mejor persona. Vamos a ello. Me tendría que tomar el... Naproxeno. Hablando todo un poco. Así que yo creo que me lo voy a tomar en un momento. Mientras que esto arranca. Me vais a ver drogarme en directo. Eso está bien. Pastilla. Este es nuestro personajillo. Vamos al lío. Vale, vamos a ver. Con esto se rodaba. Todavía no tengo ataque. Vale. Vamos a seguir hacia delante. Bueno, ¿y aquí cuando me daban la escoba o algo? Bueno, vamos pa'lante. Ok. Ahora. Vale. Ya tengo mi escobator. Vale. Ya vienen todos estos. Nosotros estamos bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué no les doy? ¿Pero por qué no les doy? ¿Qué falsedad es esta? ¿No les doy? Míralo. ¿No les doy? ¿Por qué no les doy? ¿Tengo que hacerlo obligatoriamente con el ataque fuerte o qué? ¿Cómo te tomas las pociones a todo esto? Parece que me siguen en procesión. Eh... R2. Vale, ok. Ya ves. O lo haces así o te comes una mierda pero bien gorda. Hostia, pues he ido a matarlo de normal. Vale. Míralo. No me deja darle así. No sé por qué. Pero vale. Las cosas de la vida. No puedo atacar con una escoba sin más. Venga. Cogemos todo esto. Cogemos todo esto. Y vámonos. Uy. Ahora. Vale. Esta es la primera. ¿Qué le pasa? Se queda como tostado. Bueno, aquí hay que morir, ¿vale? O sea que tampoco... Es que ni me entretengo, tío. Porque me... Es que no les hago nada. No sé por qué. No les hago nada. ¡Ales TK! ¡Muy buenas! ¡Campeón! Vaya. ¿Por qué te has pulsado? Por el emote. No me jodas, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué jodido! ¡Qué jodido el Naipod! Ha empezado potente. Vale. A ver un segundito. ¡Cuatro emotes y van! ¡Joder, tío! A ver, espérate. Pero ese es el Naipod, tío. Luego lo relajo un poco, ¿vale? Porque está a lo mejor un poco potente. De más el baneo que en este señor. Vale, vamos a ver. ¡Pobre niño! Está solo. Ahora descansa, Will. Yo cuidaré de ti. Este es como el maestro tortuga, ¿vale? Luego después de un tiempo estando con él, pues aprendemos a hacer el Kamehameha. Y entonces reventamos cosas en las mazmorras. Todo mejora en nuestra vida. Vale, esta es la tienda. Se ha tomado algo muy fuerte. Es lo que le pasa. Sí, tío. El, el... Espérate. Es que no sé si lo voy a poder rebajar yo mientras que nos meten el tutor. A ver... Podría expulsarlo temporalmente, pero estaría feo, ¿verdad? Expulsar al moderador. A ver, Naipod. Bueno, estos son todos los mapas. Vale. Que, bueno, pues básicamente pues vamos a tener que ir resolviendo todos. Así que no pasa nada. Tú, 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 tú. La canción es preciosa. Willy, escúchame. La cruz de la realidad es esta. Eres el último de tu familia. El único para encargarse de Moonlighter. No puedes seguir exigiéndote tanto. Arriesgar tu vida por la quinta puerta es estúpido. Déjalo estar. Bueno, ya sabes que hay cinco puertas. Van al bot. Sí, tío. La verdad que debería echarlo. Simplemente para evitarnos eso. Bueno. Venga, sí, abuelo. Cuéntame tu película, tío. Pero dame... Dame arma. Dame cosa. Tú, tú. Tú, tú, tú. Venga. Ahora es cuando... ¿Qué tal va el día, por cierto? Pues la verdad que no puedo decir que bien. Porque... He tenido una pequeña revelación con el tema de lo de YouTube. Y no me ha sentado nada bien, la verdad. Vender de manera efectiva requiere saber dos cosas. Conocer tanto el valor de los ítems como su demanda. Venga, abre la tienda y deja que entre los clientes. Vale. Bueno, básicamente... Hombre, Ángel. Tío, pasadlo genial. Venga, desearte suerte. Pásadlo bien. Gracias, tío. Muchas gracias, campeón. Pues... Básicamente es eso. Que me he dado cuenta de una pequeña problemática que hay ahora mismo con YouTube con el tema de los canales que, entre comillas, son pequeños. Digo entre comillas porque hay canales que son pequeños, pequeños. El mío es pequeño, a secas. ¿Has visto eso? La mejor respuesta que podrías obtener. El precio no era ni demasiado alto ni tan bajo como para que tú pierdas beneficios. Bueno, básicamente cuando aparece una carita con una sonrisa, quiere decir que está bien de precio, ¿vale? Si aparece una cara como de cabreado, que pase o aparece así como tope de sad, quiere decir que está caro, ¿vale? Así que hay que bajarle el precio y nada, simplemente con eso pues lo... Bueno. A ver... Venga, termina, termina, termina. Esto no lo podemos tocar, ¿no? Porque como estamos en el modo tuto... A ver... Tengo que ir tocando absolutamente todo conforme a lo que me dicen ellos. Ok. Venga, pues ya se acaba el tutorial. Bueno, pues básicamente eso. Me he dado cuenta que el tema de YouTube ahora mismo, los vídeos, en mi caso por ejemplo, como estoy recibiendo muy pocas visitas, no se posicionan. Entonces al no posicionarse, no recibo visitas. Entonces es un poco la pescadilla que se muere de la cola. ¡Márchate! Mis molidos huesos necesitan un descanso. Bueno, pues ahora va a ser la primera vez que vamos a ir a la mazmorra por nuestra propia cuenta. Y vamos a ir a partir un poco el pecho de alguien. Así que vamos a ello. Así que nada, pues básicamente ha sido un poco eso. Ha sido un poco decepcionante porque me he dado cuenta que excepto los... Los vídeos, evidentemente, que tenía ya antiguos que estaban bien posicionados, como los vídeos de Drakensan o... Es que ni siquiera los de Ark, macho. Bueno, pues evidentemente es como si no existieran para YouTube. Hay 15.000 vídeos por delante de esos. Entonces no me va a encontrar ni Dios. Vale, espérate que me tengo que acordar. Vale, con este bloqueo y con este disparo. Bueno, disparo. Ataco. Así que ha sido un poco mierda la verdad. En ese sentido porque absolutamente todo lo que he estado haciendo últimamente, pues no creo que vaya a valer de mucho. En el sentido... En el sentido de que van a ser vídeos que no se van a visualizar. Al final lo he dejado de Drakensan. Drakensan lo dejé hace mucho tiempo ya. Hace meses, eh. Y... Y lo dejé precisamente por eso. Porque estaba viendo que mi canal no tenía posicionamiento. O sea, lo único que se posicionaba en mi canal era... Era Drakensan. Y por tanto, pues... No creía que fuera así. Joder. Este pega una astonia... Soy muy lento, tío. Soy muy lento. Me pegan demasiado rápido. Yo también, la verdad. Se ha hecho bien. Para mi gusto. Madre mía, todo lo que tarda en hacer la animación. Tarda muchísimo, eh. Vale. A pastar, amigo. Pues igual me voy a ver esos vídeos de Ark. Que me gustó ese juego. Se lo ha estado viendo ahora hace poco un chaval. Y la verdad que se lo ha gozado muchísimo. Y estoy con la idea de... De empezar una serie de Ark. Pero ya hacerla aquí en Twitch. O sea, empezar a hacer... Un poco ya más de organización aquí. Aunque luego después lo resuba. Vale. El amuleto. Nos van a dar ahora. A ver. Voy a cerrar aquí un momentito. Un segundo. Pero vamos, casi. Que mejor que los... Que los vídeos ahora mismo de Ark. Hollow Knight. Que lo estoy subiendo. Hollow Knight es maravilloso. Como juego. O sea, maravilloso, eh. Realmente. Hemos... Bueno, esta tarde. Hemos terminado ya lo que es el... A ver. Hemos terminado ya el primero de los... De los finales. El final... Digamos, el genérico. Vale. Estas son las cinco mazmorras. Vale. Que tenemos que pasarnos. Empezamos por la de la izquierda del todo. Luego después pasamos a la de la derecha del todo. Luego después a por la de la izquierda. La segunda. Y luego después a por la de la derecha. La segunda. ¿Te gustan los juegos MOBA? Sí. La verdad que en línea generales sí. Antes jugaba mucho a... Al Heroes of Storm. Porque de hecho estaba picado con un colega. Y jugábamos... Jugábamos bastante. ¿Está todo o qué? Ah, vale. Ahora es cuando no me dejaban... Vale. Ahora me tengo que ir, ¿vale? No me dejan continuar aquí. Tengo que utilizar el amuleto. Es un poco todavía como... Como tutorial. El LOL en línea generales me gusta. Pero el problema es que creo que requiere mucho tiempo de aprendizaje. Mucho, mucho, mucho. El Smite lo conozco. Lo he subido al canal, de hecho. Smite está bien. Es otro tipo de MOBA. No es el MOBA al uso. Típico. Pero está chulo. Con el tema ese de lo de las guerras de dioses y tal, mola. Vale. Ahora viene otra vez este hombre. Ah, el joven propietario de Moonlighter ha vuelto. Y de una sola pieza. ¿Ya se ha aprendido a usar el amuleto? Ya era hora, chico. ¿Qué traes ahí? ¿Es un diagrama de las mazmorras? ¿De dónde lo has sacado? ¿Has encontrado al viejo Pit? Muerto. ¿Ves? Esto es lo que te ocurrirá cuando decidas atravesar esa puerta. Déjalo ya, Will. Consigue unos artefactos de la mazmorra golem y encárgate de Moonlighter. Hay publicaciones en el tablón de la ciudad que pueden interesarte. Ahí tendrán que quieren venir. Bla, 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 bla. Básicamente, nos han dado una pequeña chapa. Bueno, ese es el tablón, ¿vale? Ahí es donde podemos contratar a la gente. Que de momento es que ni me voy a preocupar por ello, ¿vale? Porque no lo... No me lo puedo permitir, básicamente, todavía. Oye, esto no sé a cuánto se vendía. Pero vamos a ponerle por lo menos 200 para empezar. Porque no me acuerdo del precio. Y de aquí, pues, por ejemplo, esto lo vamos a poner también a 200. Esto se vendía una mierda de nada. Esto se vendía una mierda de nada. Y estas... No me acuerdo. Y los lols, ¿verdad? Porque yo manqueo unos niveles sobrehumanos. Sí, tío. En el lol es que... No sé. Es como que está pensado para que te tires un tiempo hasta que realmente lo manejes. Por alguna razón, ¿no? No sé exactamente cuál es el... La lógica, ¿vale? Pero tienes que aprender a utilizar un personaje súper bien. Y cuando sepas utilizarlo súper bien, vendrá gente y te partirá la cara igualmente. Es así, es maravilloso. Vale, estaba barato. Me cago en la puta. Pues a 200 está barato la mierda esa. Lo apuntamos. A ver esto. Mira que me jode vender barato. Eso estaba caro. ¡Hala! ¿A 100 está caro? Vale, pues... Yo qué sé. ¿A 30? Vale. Eso sí. Porque lo de la especie esta de... De cristal de vida... Sabemos que era 100 por el tutorial. Para llevar aquí mañana por el lol y a cobrar millones. Desde luego, tío. Hay gente que la verdad que le pega, tío. Pero le pega muy bien. Y luego después los ves jugar y... Joder, es que dices... Vale. Ok. Así sí. Pero luego después llegas tú. Intentas hacer lo mismo y te crujen. No sé cuánto vale eso. Le he puesto 200 por poner un precio, la verdad. Vale. Esto está muy caro. Pero muy caro, tío. Si está a 30, no me jodas. No lo entiendo. A ver. A 10, entonces. Y esto está caro a este precio. Por lo a 100. Yo que sé. Caro. Eso ya está bien a ese precio. Joder, hermano. Venga, a ver. Por lo a 100. Yo que sé. Y esto... Bájalo. A 100 también. Que está caro. Es que además se cabrean, tío. Con el precio de esto. ¿A 5? ¿4? Yo que sé. A mí a mí me gusta más. Se me ha cerrado la vista del LOL. Hombre, la vista del LOL es... Ya sabes que es un poco diferente. Joder, ya ahora estaba barato, tío. Vaya puta mierda de vida. Acete. A ver. Sigue estando caro. A ese precio, tío. Se lo va a llevar. Pero sigue estando caro. Qué fuerte, tío. Bueno, o sea, ¿qué precio quieren esta mierda? O sea, esto tiene que ser lo más ruin ha habido y por haber, entonces. ¿Se lo regalo a dos? Yo podría jugar algún día y yo te enseñaría lo básico si quieres. Si he jugado. O sea, a ver. Más o menos lo básico lo conozco. Lo único que... Que eso. Que ya sabes que eso lo debo dedicarle poco tiempo a determinados juegos. Pero no por nada. Sino porque es que tengo una puta lista ahora mismo. Del copón y medio. Y esa ha sido otra de las cosas que me he dado cuenta que... Que he saturado, tío. He saturado. Porque ahora mismo he subido un montonazo de juegos a... A YouTube. Y... Es que no da tiempo. No da tiempo a verlos. O sea... La realidad es esa. Pero es que claro, tenía tanto acumulado que subí. Que he dicho... Bueno, pues lo subo así y ya está. Me están comprando todo barato. Me está cabreando. Pero bueno. Ok. Ah, la mano. Dolor. Pero sí. Un día podemos... Que está caro. Hija de puta. A ver. Vamos a estar caro esto, coño. A ver. A 50. A ver si a 50 lo quieren. Y esto ponle también 50 por lo menos, tío. Yo que sé. Es que me da miedo vender barato, tío. Aunque a ver. Que todo esto luego después es puta mierda, ¿sabes? Que... Lo vas a acabar vendiendo a la larga. Pero yo que sé. Pero sí. Ahora que pretendo estar haciendo más emisiones por aquí por YouTube y tal. O sea, por YouTube. Por Twitch, perdón. Eso se ha cabreado, tío. No lo entiendo por qué se ha cabreado. Se ha cabreado porque esto lo he puesto a 50, en serio. A ver. 50 es caro de cojones. ¿Lo veis ahí? Me parece como caro de cojones. Yo que sé, tío. A 30. No sé a cuánto hay que vender esta mierda. Sinceramente. A 50 sigue estando caro. No sé qué puta mierda objetos me han dado. Pero desde luego... Vamos, no me han dado cosas para vender. Me han dado cosas para regalar. A ver. Me han comprado, pero en plan con desprecio, ¿sabéis? Vale. A ese precio está bien, menos mal. Vale. A pasar todo el mundo. Vale. Pues necesito ir a por objetos, pero vamos. A la botella. No voy a comprar todavía nada. O sea, por lo menos voy a hacer un par de runes. Antes de... Antes de intentar sacar nada de los tenderos o de las mejoras de la tienda, ¿vale? Vamos a intentar darle primero un poquito a todo esto. Pues ahora mismo, sobre todo, lo que tengo ganas es de pasarme muchos de los índices que tengo. De lo del Nine Passments. Tengo también el Moonlighter, evidentemente, que lo estoy empezando hoy. Lo tengo entero para pasármelo. O sea que... Tengo, entre comillas, como bastante material. Y me lo quiero pasar. Las alas de murciélagos son... Pazofia, ¿no? Lo siguiente. Vale. Vamos a encargar los primeros los pequeñines. Y luego pues vamos a por el grandote, ¿vale? Vale. No, no se caiga nada. Vale, ok. Ahora vamos a por esta. Vale. Joder. Por favor. Muérate. Son durísimos esos ahora mismo, tío. Te pegan unas crujías, pero de tomo y lomo. Vale. Ok. ¿Esto qué es, a todo esto? ¿Me han dado una onda? Onda rota. Vale, pero si está rota no la podré utilizar, ¿no? Será a lo mejor un... Vale, genial. He cambiado la arma. Buena, ya está. Uf. Ya está. Vamos a quitarnos de aquí esto para que no me vuelva a pasar, ¿vale? Uf, es que la tengo que llevar encima. Vaya puta mierda, tío. Es que si no, le doy a la tecla sin darme cuenta. ¿Qué tienes que hacer en este juego? Básicamente hay que explorar las mazmorras para conseguir los objetos. Y una vez que vas consiguiendo los objetos, los vendes en la tienda. Por eso van mejorando tanto el equipamiento como la propia tienda. Y tienes que... Hostia, vaya salita. Vaya salita, amigo. Vale. Tienes que intentar conseguir liberar las cinco mazmorras que hay. Ahora mismo estamos en la primera de ellas. Cada una de ellas tiene tres niveles y un boss. Lo que pasa que, bueno, pues como podrás ir comprobando, esto no es tan fácil al principio. Luego después ya vuelves a las mazmorras y son de papel los tíos. Pero de entrada, flipas. Vamos a intentar investigar todo lo que pueda antes de morir. Ahí. Vamos, coge eso. Ah, que no puedo llevar más, ¿o qué? Genial. Vale. Ahora recogeremos cosas, ¿vale? Que es que tengo un inventario petado. Ahora investigamos a ver qué podemos hacer para llevarnos las barras esas. Aunque no valen una mierda, tío. Lo que pasa es que hay cosas de las que llevo que yo creo que valen menos todavía. A ver. Esto lo podríamos tirar. O lo podríamos intentar juntar o algo. Se puede tirar así tal cual. A ver. No puedo tirar objetos al suelo. Vale, pues entonces nos vamos a ir. Vámonos a la tienda. Intentamos vender todo esto. Entonces, cada vez que vamos entrando, se supone que tenemos que ir consiguiendo avanzar cada vez más. ¿Vale? Lo que pasa es que al principio te petas además de objetos. Luego después, aparte, salen objetos muy de mierda, que ya los iremos viendo porque la verdad que salen objetos de mierda. Tenemos que ir graduando el precio, ¿ves? A 100 está barato y a 200 está caro. Pues está claro que esto lo vamos a poner a 150. Y ya está. A ver. Las ramicas estas. A 10 están caras. O sea, esto es puta basura, pero puta basura. Vamos a ponerlo a 5 y, yo que sé, cruzamos dedos. Vamos a abrir la tienda y a ver qué ocurre. ¿Qué tiene más espectadores, los directos de Twitch o YouTube? Yo particularmente tengo más en YouTube. Pero vuelvo a lo mismo. Es que, a ver, el tema de la diferencia, digamos, que hay entre Twitch y YouTube a día de hoy, es el hecho de que en un momento dado, aquí, digamos que puedes, de alguna manera, ir granjeándote. Un poquito más de gente. En cambio, en YouTube, para que a ti te conozcan, tienes que, de alguna manera, llegar con lo que son los... ¿Eso ahora era barato? Hijo de puta. Tienes que llegar con los propios vídeos que tienes subidos. Y es complicado. Es complicado llegar con eso. ¿Esto por qué no aparece con el precio? Ah, porque me lo va a comprar ahora mismo este señor. A 10. Vale, ok. Entonces, ahora esto ya parece como barato. Vamos a ponerlo a 15, entonces. Y a ver si es que es un objeto de mierda, pero de mierda auténtica, tío. Tu, 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 tu. Entonces, yo particularmente tengo más espectadores en YouTube, pero tengo los espectadores que me conocen. No consigo nueva gente, prácticamente. Pero porque los vídeos no tienen posicionamiento. Entonces, claro. Una persona que, por ejemplo, esté buscando Moonlighter ahora mismo, yo no le voy a aparecer. O sea... Es... Improbable completamente que yo le aparezca. Y eso, pues evidentemente, para tu esperanza de crecimiento, pues es nulo. Llevo, de hecho, tres semanas con los mismos suscriptores. Sube, baja, tal, no sé qué, pero estoy en lo mismo. 2.760, no se mueva de ahí. Vamos a poner esto un poquito más de precio, por si acaso. Y esto... A 2. A 4 estaba caro. Flipa. Entonces, un poco ahora mismo es eso. Que... ¿Por qué la mayoría de gente se está mudando a otras plataformas? Porque YouTube no favorece ahora mismo la creación de contenido, digamos, de gente nueva. Favorece el hecho de los que ya hay. Entonces, al final, acaba siendo un poco como la televisión, ¿no? O sea... ¿Qué es lo que ve todo el mundo? Pues lo que te meten por los ojos, a fin de cuentas. Si resulta que me estás potenciando determinados programas de televisión o determinadas cosas, pues eso es lo que va a ver todo el mundo. Esto... Se compró como bien. Vale, ok. Y esto... 100 era barato, 200 era caro. Pues 150, tío. Si es que esto es así. La media. Así que ahora mismo es un poco complicado en ese sentido el tema de... De conseguir hacer algo en YouTube. O bien coges y te rindes a... A hacer las cosas como lo está haciendo todo el mundo. Es decir, subir Fortnite, etcétera, etcétera. Que, por cierto, Twitch está petado de Fortnite también. O sea... Pero muy petado. O intenta seguir haciendo lo que tú consideras que es lo mejor para ti. Y ya está. Entonces yo ahora mismo lo que voy a hacer va a ser directos por aquí y... Y lo resubiré a YouTube directamente. Yo prefiero Twitch porque encima solo la mitad de las notificaciones saltan. Hay un huevo de anuncios y más problemas que ahora no se me ocurren. Bueno, y lo del tema de las notificaciones, por ejemplo, que no hay. No hay notificaciones en YouTube ahora mismo. Y resulta que van a modificarlo ahora. Que esa es ya tremenda. Para que sea la propia aplicación la que te gestione. Que notificaciones quieren que te llegue y cuáles no. Entonces o desactivas esa opción dentro de tu aplicación. O automáticamente solamente te van a llegar las que YouTube quiera. Y en el orden que YouTube quiera. Entonces básicamente van a gestionar ellos la llegada de los vídeos. Con lo que vas a ver los que a ellos le interesen. Si hay vídeos que a la compañía, por lo que sea. Porque sea una persona que sea un influencer, etcétera, etcétera. O sea, resulta que en anuncios le deja X. Y tú dejas X dividido entre 4. Pues entonces ya sabes que automáticamente van a potenciar el contenido de esa persona. Y tus vídeos no van a aparecer. Así que al final son todo estrategias para que te frunjan. Esperamos ahí bien. Bueno, tenemos 4127. Con esto ya sí que podemos empezar a hacer algunos negocios aquí. Vamos a invertir. Vamos a llamar al herrero. Que es casi que el primero. A mí con que me lleguen las notificaciones de mi youtuber que veo todos los días me vale. Que es de smite. Perfecto. Es que al final un poco es eso, tío. Que te lleguen las cosas, no sé. Vale, vamos a empezar a marcar que es lo que queremos. Este es Andrei. Y a Andrei le podemos decir que objetos queremos, ¿vale? Nosotros le vamos a decir que ahora mismo queremos crear esta corona. ¿Vale? Así que lo marcamos con una estrellita. Y automáticamente los objetos que ahora necesitamos nos los va a guardar, básicamente. Vale, ¿qué queremos? Aparte de esto, vamos a querer también una pechera. ¿Qué pechera? Una que dé solamente vida. Una que dé solamente vida. Es que no me gusta que me quite velocidad porque luego después me crujen. Así que vamos a ponerlo así. Y boticas, pues... Estas, por ejemplo. Vale, y ahora para la mejora del escudo lo vamos a marcar también. Y si conseguimos los objetos, pues bienvenidos sean. Que no se nos llega, por lo menos me hacen los horarios de los vídeos, así que voy tirando. A mí me pasa mucho eso, tío. Cuando... Yo sigo a muchos youtubers al mismo tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que luego después, en realidad, pues como todo, acabas viendo los vídeos de los que vas pudiendo. Pero sí que es cierto que hay algunos que los busco yo porque no me llega la notificación. Y me resulta curioso eso, tío. Porque son vídeos que a lo mejor los veo todos los días. Me pasa, por ejemplo, con póker. Me pasa mucho. Yo veo los vídeos suyos de counter porque me gustan los de dos contra dos. Y los vídeos que sube luego después de zombies y tal. Pues no me los notifican nunca. Es increíble. O sea, los acabo viendo porque me meto yo a buscarlos, ¿sabes? O sea, si no... Si es por YouTube no los veo. Ahora, en cambio de stacks, me llegan todos. Yo ya no los veo casi. Bueno, ahora con el tema de la novia... Hay mucha gente que le está resultando extraño. A ver. Es que mira que sabía que al final me acaban dando por culpa del comemierda ese este. ¡Muérete, coño! Vale. Yo sigo viendo alguna de las cosillas que suben porque... A ver, pues me gusta. Me gusta como comenta y tal. Me parece que es muy natural el hombre y eso hace mucho. Vale. ¿Te das cuenta que estos que antes me pegaban en cuanto me veían, ahora de pronto no atacan? O sea, creo que va cambiando. Stacks nunca lo he visto. Stacks es siempre lo mismo. Stacks es... Es mecánico en lo que hace. Pero bueno, yo que sé. No está tampoco mal. Este arma me mola bastante. A ver, ¿eh? Por el aspecto de sus cuerpos yo diría que estos son goles. Vale, esto es una nota simplemente. Ahí estamos. Vale. ¿Estás pillando el truco? Sí. A lo que me refería Mapier no era que le estuviera pillando el truco, sino al hecho de que... De que rebajar un poco como... La potencia que tienen conforme va jugando. ¿A este señor no le puedo pegar desde aquí? Estaría bien pegarle un crujetón. Así es de lejos. Míralo. Ahí estamos. Atravesando. Esto es tope falso. Lo de pegarle así, pero... Mientras que a mí el juego me lo permita... El problema es que luego después me lío cuando he cambiado de arma, pero bueno. Venga, venga. Ah, un poquito más de... No. ¿Es gratis el juego o no? Vale 15 euretes. Yo lo saqué gratis porque me lo regaló la compañía en su día. Entré a un... Bueno, pues un apply que le llaman, básicamente. Y me dieron una cake para probarlo. Y lo empecé a subir a YouTube, todo emocionado, como me suele pasar. Pero luego después no lo vi a nadie, tío. Y dije, vaya puta mierda. Con el pedazo de juego que es. Y no lo ve ni Dios. Las cosas. Pero vamos, vale 15 euretes. Me parece... O sea, con la cantidad de horas de juego que da, me parece barato. También te lo digo. Vale. Estas son habitaciones de estas que simplemente tienen como una nota y tal. El... Clicker Heroes, sí. El Clicker Heroes lo vi el otro día porque además pensaba que era el Clicker Heroes el 1. Y me lié un poco con ello. Lo tengo pedido, el Clicker. Lo tengo pedido, pero vamos, no me lo van a dar. Muy probablemente. Pero tiene buena pinta. A ver, por favor, para, 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 para ya. Vale, se acabó la charla. Entonces, lo vi y la verdad es que me resultó interesante. Son de estos que son de avances de Clicker. Pero es que precisamente estuve probando uno de Steam. Que se llama también Clicker Heroes. Y básicamente son de estos como el... 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 El Cookie Monster o Click Monster o algo así que se llamaba. ¡Toma, fiesta! ¡Uy! ¡Ahora! Me sale ahí como rebotada la... Esta. ¡Tururum! Y luego después también me pasa mucho, yo que sé, que a lo mejor... Eh... Farlong Sales. Otro jueguecillo que subí. Que no es por llorar, eh. Que esto es... Es que es así, es simplemente por comentarlo. Lo subí. Y... Hice un directo... Creo que fue un vídeo. No, fue un vídeo. Y... No lo vio prácticamente nadie. O sea, muy poquita gente. Y claro, pues me decía un colega ese. Tío, es que el juego ese no llama la atención. Entonces no sé qué. Y digo, pues tío, te digo que el juego ese mola. Lo subió... A la semana... A ver, es el capo. Adivina cuántas pisitas. O sea que... Al final es un poco eso. Eh... Quiero alejarme. Y que me dejen en paz estos señores. Venga, vamos a hacerle un poco así la vendidica. Vamos a quitarnos a los pequeñines. Sobre todo. Que evidentemente... Vamos a ver, o sea, que no es por compararte con... Con ese hombre, pero... Porque tiene un huevazo de subs, evidentemente. Suéltame, coño. Déjame en paz. Ahí. O sea que... Que eso es otro mundo, evidentemente. Pero al... A mí lo que me hizo gracia fue el tema ese de que... El juego en realidad... No estaba tan mal. O sea... O sea, no podía estar tan mal... Cuando esa persona, que tiene buen criterio a la hora de escoger los juegos... Lo cogió para hacer... Para hacer un vídeo. No por el hecho de que él tuviera más visitas. Que es lógico que las iba a tener. Sino por el hecho de que... No era mal juego. O sea que muchas veces... Es un poco por la... La historia esta que me... Que me planteo yo diciendo... Digo, joder macho. Es que a lo mejor el juego que estoy subiendo... Pues no... No le mola a la gente. No... No está bien. Yo que sé. Cualquier cosa de esas. Pero que no, que no, amigo. Si luego después te das cuenta y dices... Esto está de puta madre. Lo que pasa es que... Vale. Me está saliendo ya el temporizador. ¿Veis abajo que ha aparecido como un ojete? Pues eso me está diciendo... Vete ya al siguiente piso... O te crujo. Así que vamos a bajar. En el siguiente piso me van a... Me van a dar pero mucho. ¿Veis? Que se está poniendo como todo el nervioso. El ojete. Ya está, ya está. Nos vamos. Hay como un determinado tiempo para... Para cada nivel. Vale. Pues ahora. Tengo que leer esto obligatoriamente. Vale. Este es el ítem... Que... Que básicamente cuando... Cuando le das un objeto lo rompe. Y te devuelve una parte de dinero. Con el espejo este. Yo creo que tienes que subir los subs con un juego que ahora está de moda. Y luego vas cambiando. No. Te explico por qué no. ¿Vale? Porque eso fue precisamente entre comillas. Lo que me pasó con Drakensan. Yo empecé a subir Drakensan. Y... Y tenía... Hostia. Espérate que eso pensaba que era... Espérate que estos señores quieren atacarme. Vale. Dale, dale. Dale, dale. A mí me asisto que es para reventar esta... Esta pelota. ¿Sabes? A ver si viene para acá. Ahí estamos. Ahí. Uh. Cancela. Entonces, el por qué no es precisamente eso que te digo. Porque... Yo cogí y empecé a subir eso. Pero luego después los subs, digamos, que han ido desapareciendo. Porque no estoy subiendo ese contenido. Y eso es un poco mierda. La verdad. ¿Para qué no vamos a ganar? A ver. Vamos a romper esto. Vale. Eh... Yo creo que no voy a quedarme mucho tiempo más por aquí. Porque es que estoy a 55 de vida. Estoy sufriendo, la verdad. De hecho, estoy a 33. Nada, no me la voy a jugar. Voy a recoger lo que quiera que sea que haya aquí. Y nos piramos. Vale, a ver. Coloquemos esto. A ver, esto destruye la maldición. ¿Vale? Entonces. Vamos a ver cómo hacemos esto. Eh... Esto en realidad no vale mucho, ¿vale? Esto lo puedo destruir. Esto es un poco basurilla. A ver. Joder, ¿quieres parar? Coño, que quiero... Moverme por esto. Vale, ya está. Joder, que no me he dejado a ti. Me estaba poniendo ya nervioso. Vale, a ver. Esto lo podemos poner aquí. Esto lo podemos poner aquí. Rompemos la maldición de esto. Esto ahora lo puedo juntar con esto. Ahí. Nos podemos llevar este objeto. Y las tres barras estas las voy a dejar aquí. Pues me dan un poco igual. Eh... Drakens... Eh... Pero me refiero a unos cuantos. No me refiero a dos mil. Y Drakens nunca ha sido tan popular. Claro, a ver. Vamos a ver. O sea, tú te refieres a subir un Fortnite o algo por el estilo. Pero... Pero es que... Me da todo el asco el mundo. El tema de lo del Fortnite. Luego después aparte... Es que es un poco eso. Vamos a ver. Si tú coges en un momento dado y te pones a venderte, entre comillas, ¿vale? A subir un contenido que no te está gustando o que a ti no te llena, etcétera, etcétera. A la larga eso te va a pesar. Porque... Porque vas a acabar haciendo algo que no quieres hacer. Entonces por eso prefiero subir este tipo de cosas en plan de... Juegos que a mí me llaman la atención. Ya está. O sea, no tiene más historia. A fin de cuentas, prefiero ser sincero en ese sentido. O sea, estoy subiendo esto porque a mí me gusta. Si a ti te gusta otra cosa... Bueno, no a ti, sino a la persona que esté buscando en un momento lo que yo estoy haciendo. Si no le gusta lo que estoy haciendo, pues lo lógico es que no siga aquí, ¿no? Si le gusta Fortnite, pues buscará canales que suban Fortnite. Verá a Lolito, verá a Ninja o lo que sea. Yo por lo menos lo veo un poco de esa manera. O sea, prefiero subir lo que a mí me gusta. Y estar a gusto porque eso también te motiva. Porque en un momento dado cuando vas a grabar... No es lo mismo ir a grabar algo que no te apetece grabar... Que grabar algo que te apetece. Ya, pero mira por ejemplo a Willyrex. Apareció con el Call of Duty. Bueno, pero es que Willyrex... Estamos hablando de una persona que empezó con YouTube. O sea, YouTube se creó y al día 3 estaba ya Willyrex por ahí. Entonces es una persona que lleva ya mucho tiempo. Y que tiene un posicionamiento que es envidiable. Aunque Willyrex ha bajado mucho. Pero mucho. En comparación con lo que tenía antes. Vegetta con Minecraft. Claro. A ver. Ahora eso estaba barato. Hijo de puta. Me vendí muy barato. Pero bueno, no pasa nada. De todo se aprende. Un punto intermedio para los mapas esos. Entonces el rollo es ese. O sea que evidentemente no todos digamos van a tener la facilidad de poder entrar ahí. Yo que sé, Lolito por ejemplo. El Lolito pegó el pelotazo de pronto así sin venir a cuento. Porque empezó a subir lo del tema de Minecraft. Uy, Minecraft. El Fortnite. Y pegó un pelotazo. Pero pelotazos de esos se ven muy pocos. Y ahora me gustaría ver qué es lo que va a pasar con Lolito cuando se acabe la moda de Fortnite. Porque se acabará. O sea, dalo por hecho. A lo mejor dura tanto como la de Minecraft. Quién sabe. Y a lo mejor de pronto eso es súper productivo en ese sentido. Pero que luego después habrá que salir de la moda. Y eso no es fácil. Eso está bien de precio. Hay gente, por ejemplo. Lo del tema de eso le pasa a Les el capo. Hay uno por ejemplo que sigo yo que se llama El Maldito. Que también le pasa a eso. Que son gente que van a subir un vídeo. Y ese vídeo le va a funcionar. Más, menos. Pero le va a funcionar. Porque tienen un público muy fiel. Y eso es maravilloso. Entonces yo quiero a fin de cuentas lograr un poco eso. No lograr esas cifras. Sino lograr el hecho de que la gente que está aquí. Este porque le gusta lo que hago. Simplemente. Y creo que no es algo raro. El tema de simplemente querer eso. Esto lo vendí barato la otra vez. Lo vendí por doscientos y me dijeron que era baratico. Así que vamos a ponerle los cincuenta por lo menos. A ver si va mejor ahora. Yo en Fortnite lo juego una vez y me gusta casi más Minecraft. Yo sé que no me gusta. A mí Minecraft me gusta mucho. Las cosas como son Fortnite no me gusta nada. Pero porque me aprecian a un pierde tiempo de tres pares de cojones. Ya lo siento por la gente que le gusta. Pero a mí por ejemplo no me gusta nada porque son veinte minutos recogiendo cosas para morir en dos. Y ya está. No me motiva nada ese tipo de juegos. En general los Battle Royale no me motivan nada. Lo único que me motiva al Battle Royale es la película de los japoneses. Que si no habéis visto la película de Battle Royale os la recomiendo encarecidamente. Un instituto japonés en el que al final de curso en lugar de graduarse lo sueltan en mitad del campo para que se maten. Porque no hay suficientes trabajos para toda la gente que se gradúa. Entonces lo que hacen es que eliminan competencia en el trabajo. Es maravillosa. Es una de esas películas que te enseñan sobre la productividad. ¿Vas a comprarme algo o te vas a ir? Es buenísima. Bueno ya tenemos un poquito de pasta. Podemos intentar hacer algo. ¿Qué llevo encima? Llevo mucha mierda encima. Vamos a dejar algo. Estos jarrones se venden caretes. Y el huevo este creo que no. El huevo creo que era un poco basurilla. Pero bueno. Luego lo cogeremos para intentar venderlo. El caso es que luego después me da rabia. Porque sé que en YouTube me sigue mucha gentecilla que está contenta con lo que estoy haciendo y tal. Y yo que sé que de alguna forma disfrutan el contenido que subo. Y por eso sigo haciendo cosas allí realmente. Por esa gente más que nada. ¿Más pasta? ¿O más vida? Yo veo que la base de Twitch no es muy grande ya que estoy solo y encima estas horas menos. Hombre, a ver, la hora no beneficia, ¿no? Empezó muy tarde con el directo este. Pero sí, mi base de Twitch son 130 seguidores. Es muy meh. Pero es que luego después aparte como no he sido nada constante aquí en Twitch. Era, vamos, o sea, muy raro que aquí me estuviera funcionando algo. No tengo suficiente oro. Seré gilipollas. He gastado lo que tenía de oro. Me cago en. Venga va. Pero bueno, con eso ya vemos que me puedo comprar uno de los objetos. Algo es algo. ¿Qué he comprado al final? ¿He comprado la cama o he comprado? No sé. He comprado algo. Da igual. Pero vamos, también ten en cuenta que la mayoría del público que tengo yo es de España. Entonces, claro, pues hay mucha gente que ahora mismo pues está durmiendo. Como tenía que estar haciendo yo, pero... Pero como he llegado y he llegado un poco con la mosca detrás de la oreja. Porque es que además tengo un colega que lo veo de... Vamos, lo conozco desde hace mucho tiempo. Porque era sub y tal. Lo tengo en... En Twitter. Y el caso es que me he metido en su canal hoy por echar un ojete a una cosa. Y me he dado cuenta que tiene las mismas visitas que tengo yo. Pero él tiene 70 suscriptores. 73 creo que son. Y tenemos las mismas visitas, tío. Y dices, ¿cómo es posible que tengo 2700 suscriptores más que él? Que se dice pronto. Y tenemos las mismas putas visitas. O sea, es que es de coña. O sea, eso te está marcando ya como a las cosas. ¿Sabes qué le podría pedir a algún amigo que tengo que tener bastantes seguidores que tenga un jod rico rico? Hombre, pues te lo agradecería un huevo, la verdad. Las cosas como son. ¡Wop! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! Venga, vamos a quitarlos esto. Pero... Pero vamos, que ya te digo. Es que me quedé loquísimo con el tema ese. Digo, pero ¿cómo es posible? Vamos a encontrar este así. Que me sale más rentable. A ver... A ver... A ver... ¿Se parece que hay algo? No. Venga, vamos para arriba. Esperamos que... Que ya te digo, que esto no es... Con el afán de... De pronto... Tener un montonazo de subs, etcétera, etcétera. Venga, ahora te veo, tío. Tener un montonazo de subs, etcétera. De pronto. Vale. Me he liado. Hay cosa mala con las armas. Es lo que quería coger. Pero bueno, ya está hecho. Tratando... Vamos sacando un montonazo de objetos a todo esto, eh, para atrás todo el mundo. Vale, necesito el otro arma ya. Vale, ya está. Buena. Pues me lo acabo de petar. Bien hecho. Me han dejado un poquito tocaete. Pero bueno, ¿dónde estaba el...? Estaba por aquí, por este lado, creo recordar. Eh, sí. Bueno, por acá. Vamos a curarnos un poco. Y al lío. Podremos continuar ya por aquí arriba, ya que estamos. Y a morir. Perfecto. Por ahí tenemos la bajada ya al siguiente nivel. O podemos terminar porque creo que me falta una salita. Nada más. Por hacer aquí. Así que vamos a intentarlo. Bueno. No es la mejor de las salas, la verdad. Pero me va a servir. Me he quitado otros doce de vida. La verdad es que lo de la vida se nota un huevo. Te bajas súper rápido. Si ya te llevas un golpecito, un tal, te hacen polvo. Aunque aquí no suma armadura, lo que suma es vida. Lo cual es llamativo. Porque lo que tienes son más vida para poder llevarte más golpes. Pero no quiere decir que los golpes te vayan a quitar menos vida. Te quitan lo mismo. Y de hecho, conforme vayamos bajando niveles, más vida nos van quitando. Así que... ¡Hala, hala, hala! ¿Qué le pasa a este señor? ¡Quieto, quieto, quieto! Bueno, bueno. ¡Madre mía! ¿Cómo ha empezado esto? Bueno, pero que habitaciones está, tío. Abre el cofre, por favor. Que pare ya. Que me ha matado el puto cofre. La madre que lo parió. ¡Que puta paliza me ha pegado el cofre! ¡Oh, dios! ¡Qué mal! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Que mal! Bueno, podemos empezar otra. En ese sentido no está muy mal. Pero vamos, que me han puto reventado. Me ha pegado la paliza de la historia, el cofre ese. Vale. Vale, ya no me caigo yo. ¡Imbécil! Venga, a ver. Una... Una... Otro menos. Venga, mientras que le metamos un poquito de knockback, no está mal. hay joder pero es que me han hecho polvo me la he llevado merecida no pero dale madre mía estoy fatal de vida creo que voy a recoger esto y me voy a ir directamente porque es que estoy fatal ahora mismo que rabia no tengo para curarme paso 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 que vamos que palita me han pegado tío vaya habitación de mierda que le vamos a hacer la vida es así sigue siendo de noche o sea podríamos dejar todo esto e irnos otra vez creo que va a ser un poco lo que voy a hacer porque todavía puedo ir a hacer otra otra más déjate todo esto por aquí entonces y vámonos uy y esto ahora tengo dos cofres ah por la cama es verdad es verdad que la cama esta nos daba un extra nos daba como un un golpe adicional o algo así o un escudito previo de 20 o algo así me quiere sonar algo de eso bueno espero que por lo menos le saquemos un poco de rentabilidad a todo lo que vamos a recoger al menos me fue de la mano na 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 no estoy procesando nada y la verdad que le está costando un poquitín cargar no estoy procesando alguna cosa y entonces va un poquito más lentillo con razón no es el caso no es el caso hoy no es el caso hoy no es el caso no es el caso no es el caso no es el caso por si acaso ahí estamos sabía yo que nos caiga algo mejor jugada esta vez vámonos pues ya establece voy a coger ya ya Los mapas esos creo que los estaba vendiendo en 250 Si mal no recuerdo Así que bastante bien Vale, tenemos por ahí el acceso a la siguiente planta Pero viendo la paliza que me han pegado antes No sé yo si me interesa irme ahora mismo todavía A la siguiente planta Más bien, ¿no? A ver, esta parte de aquí la tenemos ya hecha Vamos por acá Hola, ¿qué me ha salido? No sabía que me podía salir Pues a lo mejor me podía haber ido antes Pensaba que se cerraba la puerta Qué raro No, no te caigas, coño Creo que es la primera vez que me toca este formato de habitación Buena, campeón Pues, de momento, nuevo, nuevo Poco Que sigo intentando pasarme esto Ah, el crit este Ralentiza que no veas, tío Vamos por acá Vamos a hacerle a este señor Utilizando el tropello este Esta habitación ya nos ha tocado antes Se supone que han metido una actualización En la que han metido un nuevo formato de habitaciones Para que no fueran tan lineales, entre comillas Vale Fuera Y la verdad que hay muchos formatos de habitación que no he visto Directamente Boses y todo eso sí Esto da a la segunda mazmorra ¿Vale? Por eso sale con esa forma Si me meto por aquí Voy a la otra Bueno, me he pasado por el stream de un amigo Y le he pedido así como que no quiero la cosa Que cuando acabe tenga un host Aunque ahora mismo tenga tres viewers Y sea en inglés Joder, tío Madre mía Creo que vamos a hacer poca paño Vale No sé si bajar al siguiente nivel o no, tío A ver, puedo recargarme aquí Y podemos bajar y echarle un nojaldre Al sitio ese Venga, vamos a ver Esperamos, te lo agradezco igualmente, tío La intención es lo que cuenta Vamos, para allá No sé qué arma llevo en la mano A ver, vale, ok Vamos a intentar quitarnos cuanto antes a todos estos Que me ha enganchado el Come mierdas Vale, ya está, ya está No le hago nada Creo que te lo cojo en el manolín Hay que pegarle de cerca, entonces Y ya estaría Vale Me parece un poco fuerte Que no te dé nada Ese tío A ver, esto que hacía Destruye un artefacto en la dirección indicada Vale, pues entonces esto Vamos a cambiarlo por este Por ejemplo Ahí Para que se quede en la esquina El otro no está en directo Pero bueno Suele tener unos 150 o así O esta, eh Puta madre, tío Ojalá se llegue a eso algún día Venga Métale ahí Métale Ahí estamos Buena Y ahora Vamos a cargarnos A esa Ay, me caigo yo por el agujero Por ir Tu puto ansia A coger el objeto Para que no se perdiera Otro cojones Manolín Vale Eh ¿Así? No, no le doy así Pero de aquí sí Ya está Vale, eso ya no puedo cogerlo Hostia, planos Hostia, perro Esto lo necesito A ver Destruyamos esta maldición Destruyamos esta maldición Agrupemos esto Aquí hay cosas que necesito, eh A ver Esto va a ir fuera Que no Coño A ver Ahora Ahí Esto Te lo manda directamente a casa Así que vamos a mandar Ese objeto Ahí Esto Me manda a casa Otro objeto Así que vamos a decirle Que me mande este Vamos a agrupar Estos dos Y todo lo demás Para adentro Me faltaría Únicamente este objeto Vale A ver ¿Qué llevamos que sea basurilla? Es que este plano Me lo quiero llevar Los teserios de golem Se pagan bien Vamos a cambiarlo Por la Por la pelotica esta Ya está Vámonos Con esto ya Simplemente con esto Sale rentable Uy Cállate Que tengo la perra en los pies No me había dado cuenta Pues ha llevado Una Pequeña patada A la boca Sin querer Vale Vamos a ello Abre la tienda Por Dios Vamos a pillar de aquí En un momento Todo lo que podamos De lo que hemos dejado Para ponerlo a la venta En plan a saco ¿Sabéis? La enredadora Que creo que he visto Que valía solo Cinco de oro Me he llevado la enredadora No jodas No La enredadora No Enredadoras No llevaba Ah Estas Si Tío La enredadora Es verdad Si Esa la podía haber dejado Porque la verdad Que eso no vale Una mierda Es que no vale un carajo Vale Y eso estaba barato A ver Planazos Esto Barato en 200 Pues El tirón 250 El caso es hacer pasta O sea que No pasa nada Si vendemos algo Que vaya muy barato Pues ya está Tampoco 250 Eso está bien Vale Ok Estoy poniendo ya por aquí Algo más Los diseños estos Los voy a poner en 400 Porque no me acuerdo Cuanto valían La verdad Lo mismo Le he puesto una salvajada Puede ser Pero Quien sabe Si me los compran Por mi Perfecto Estos son 400 Está muy bien Ah mira Pues están bien Los planetes Esos a ese precio Perfecto Venga Vender Vamos a coger Más de lo que tenemos Por aquí Los jarrones Se vendían De puta madre También Creo recordar Vale A 400 Esos planos Están bien Pues cojonudo Que no sea por mi Que dejemos de vender esto A ver 400 Perfecto Y ahora Estos Uy Ahí 250 Sí Vale 400 A ver A ver si este precio va bien No sé cuánto llevo Vamos a vender los jarrones Bueno Voy a vender esto Y luego después vendo los jarrones Estamos haciendo pasta Para aburrir 8500 Oh mierda Ese estaba barato A 400 Me caguen Es que sé que valen un leño Tío Los Los pergaminos estos Esto ha sido un triunfazo Creo que se vendían a 150 Pero Voy a ponerle 200 Solo los a 500 Sí tío Tenía que haberle puesto un poco más Le he puesto poco Es más Este lo voy a subir tío Ya me da miedo A 600 Toma por culo Si me lo compran Vale Los jarrones están caros Me lo esperaba Que estos eran caros Bájatelos a 150 Por ejemplo 140 Y esto Ahí Estaba barato a 600 Tío Me cago en la puta Barato a 600 Pero que Que mala suerte Hoy ya lo sabemos Para otras Si nos los encontramos Pues le pondremos Más pasta Yo que sé Pero acabamos de hacer 10.000 A lo tonto Los jarrones siguen caros Hostia pues a lo mejor No son estos jarrones Si son otros Tío Y estoy yo en que estos jarrones Se venden caros A lo mejor Son puta Abazofia Sabéis La próxima 1500 Desde luego Que se gaste la pasta Tío Más por culo Bueno 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 A 100 No está mal Venga Su dinero Por favor Vale pues ya está Pues hemos sacado Un dinerico A lo tonto 12.000 Vale vamos a dejar Por aquí entonces Ya colocado Algunas de las cositas Estas Y vamos a ir a Hacer el equipamiento Eso todavía no sé A cuánto hay que venderlo Lo bueno que tiene Es que lo puedes dejar aquí Ala Buena liada Ahí Ya está Lo puedes dejar aquí todo Y te Te lo coge Aunque vayas al error O sea que no tienes que andar Llevándole los objetos Lo que más renta es la tele Los planos esos Sí Con diferencia Con diferencia Ahora mismo han salido Súper rentables Vale Vamos a pillarnos Entonces esto Que son 40 más de vida Así ya llevamos El casquete de hierro Y Planos Necesito para esto Ah no no Para esto Vale ok Pues otros 4000 Maravito Vale pues ya tenemos Las dos Armatronchas Y para la pota Me hacen falta más Mierdecillas Esas Y para esto Para esto tengo todo Tío Oh me falta una moneda Nada más Para llevarla ya mejorada Eh Que hago Bueno esto equipármelo Para empezar Venga va Vamos a hacer una Una mamorrita más Así me dejo Comprado ya Lo de la espada Y el escudo Y lo dejo por ahí Con la mejora Ya llevamos 180 de vida Son 80 puntos más de vida En principio Debería de darnos Para hacer algo En principio Por lo menos Para terminar el segundo nivel Espero y deseo Lo que pasa es que Como me toque una habitación Como la de antes Que me han reventado Pero Pero muy de ponerme así De culo Y empezar a darme Pues vamos a ver Si ahora tengo un poco más de suerte Joder En vaya habitación En el puto primer nivel Y mira que habitación Vale Menos mal que tienen poca vida Al menos Pero vamos Me parece un poco demencial Una habitación de estas Así en el primer nivel Esto es de la actualización Estas habitaciones Vale Vamos para arriba Me lleva el tonto golpe Las enredaderas estas Es que no valen una mierda En ese sentido La verdad que Hay objetos Que están muy de puta madre Y objetos Que dices No sé para qué Lo habéis puesto en el juego Ahora tengo más vida Así que más fácil Sí A ver Tengo un poco más de vida Pero Pero el problema Que tiene esto Es que Te tocan habitaciones De esas O Tienes una mala esquiva O cualquier cosa Por el estilo Y empiezas a comer Una de De rabo Pero Muy de empezar a comer Vale Vamos a matar eso Ah Que me dan Los voy a matar así Lo sabéis Pero Vale Y también se va notando Que nos hace falta Un poquito de mejora Ya de daño Uy Que no le he dado Venga Entra por mí Ahí está Legolas Sí Tío Igualito Joder Que de planos Me están dando Que puta madre Ya se podían portar Así todas las veces Tío No También es cierto Que dan Basurilla Pero han mejorado Las recompensas También Quiero hacerme El nivel Completo No quiero No quiero irme Así Directamente Yo no quiero No quiero No quiero Tengo No quiero Tengo Que Tengo Llegado Sobre Tengo No quiero Si Estamos Vamos a quitarle, por ejemplo, la maldición a este Bueno, cuatro de estos que los necesito para... Bueno, estos ya tenemos seis Los necesito para hacerme la siguiente parte de equipamiento Así que me viene de puta madre En parlo de las botas, que las botas no las he podido hacer Vale, sigamos hacia abajo Vale, pues ya está, nos podemos ir tranquilamente Supuestamente en los agujeros esos hay zonas en las que te puedes tirar Y vas como a una zona secreta El problema es que tienen como una especie de brillito Y yo no veo nunca el brillo ese Con esta te forras, tiene toda la pinta, tío Espero que sí, al menos Vale, habitación fácil Porque este no me hace año Este simplemente me encierra Ahora, habitación fácil Y que no me ha dado una puta mierda la recompensa Todo se ha dicho ya de paso Pero bueno Vale, ok Más planos Perfecto Vale Este formato de habitación es el primer nivel Todavía Venga Para acá Por ejemplo Hola, hola, hola ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mételo, 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 mételo rápido Ahí estamos Vale, ya está A ver Ya está Joder, los bichitos esos ¿Hace cuánto que jugaste a Smile? La última vez Pues Hará como Ocho meses Quizá algo más Ha cambiado mucho el juego Desde la última vez que lo vi yo Vale Desde la última vez que jugué Vamos El juego ha cambiado Cosa mala Creo que no hay nada aquí Que pueda agrupar Así que me lo voy a llevar así No me jodas 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 Vale Bueno Poción Me la voy a tomar Pero del tirón Quiero aguantar un poco más En este nivel Voy por los dos lados Si jugamos algún día Esto sí que habrá que explicar Bastante Sí Pero vamos O sea Me imagino que en líneas generales Tampoco Tampoco habrá variado Tanto Ala Espérate Hostia Esta es la habitación En la que me han crujido antes Espérate 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 Vamos a Hacer las cosas bien Porque esto hay que ir haciéndolo Muy Poco a poco Hostia 86 ya Madre de Dios Para Para Ya está Ya está Ya a partir de aquí Todo es mejorar Venga Estámpate por aquí O algo Venga Esta me la cargo ya Esta no Uh Vete Venga Estámpate contra algo Ahora Mierda Vuelve Bueno Ya está Vale A ver Esto es puta basura Y esto Es puta basura Y ahora Y ahora ¿Qué más tenemos? Uf Cosas que pueden ser interesantes Tío Vale Vamos a quitarle esto a la maldición Así puedo juntar esto Y el problema Son todos estos objetos Que no sé qué son Y no me deja agruparlos Bueno Esto Es basurilla También Vamos a llevarnos esto Las parras Las parras estas ¿A cuánto se venden? A 30 Pues no os digo nada Y os lo digo todo Y esto ¿A cuánto se vende? A 100 Pues ya está Del tirón Cárgate esto Llévate esto a otro Y ahora Este objeto que destruye al otro Lo pones en esta esquina Y con esto y un bizcocho Nos piramos Ya está Como juego competitivo Y estoy en un rango alto Pues tengo que saberlo Estoy jodido Claro A ver Evidentemente Evidentemente Tienes que saberte Todas las Pero eso es lo mismo Que pasa con el LOL Y con todos los MOBAs En general Tienes que conocer Todos los personajes Para saber cuáles son Los pros y los contras De atacar a uno O a otro Vamos a abrir esto Hago la venta Y termino A ver si se llevan Toda la basurilla Esta Y vamos a empezar A colocarle Los masterpiece Estos Que son las buenas Buen día Que raro El nuevo DLC Hollow Knight Muy buena Nueva Lexus El nuevo El El gods Dices Que iban a sacar Que era Gods and Glory O algo así se llamaba Tiene toda la pintaza O sea O por lo menos A mi me da toda la sensación De que De que van a Van a meter algo Con la historia Del Del antiguo rey Y tengo muchas ganas De verlo O sea Pero muchas ganas Estamos ya Que me he pasado El El juego Con el primero De los finales Solo aprecio las telas Lo subo tío ¿Tú crees que Esto Tiene buena Tiene buena tirada ¿No? O sea Podíamos subirle Un poco Lo decía Prepresente Gameplay El título Sigue siendo Hollow Knight Pero siempre Muchos nuevos Contenidos Anda No jodas Tío Aparece como Hollow Knight Me cago en la puta Pues Lo he cambiado Lo que pasa Que como me han cambiado La interfaz Lo he cambiado Desde dentro Desde el Desde la El panel No cuela Tío A 300 Les parece caro Me han dicho Que 300 Que me he pasado A ver Esto eran 250 Pues si El nuevo DLC De Hollow Knight Entonces Está bastante potente Buena esa Pues el El título No sé Por qué No lo he cambiado No tengo ni idea Porque la Desde el panel Supuestamente Le he cambiado El título Pero vamos Que le ha dado Bastante igual A ver Esto lo vendimos A 200 Si era barato Así que a ver Si a 250 Lo conseguimos vender ¿Cómo se llama este juego? Me gusta la estética pixelar Este es el Moonlighter Lo subí hace tiempo En el canal En Youtube Y Y he decidido Pasármelo directamente En Twitch Y ya está Vale Eso por ahí Y Vamos a vender también Esto Ahora de momento Lo que estamos haciendo Es vender todos los objetos Que hemos conseguido Barato tío A 250 Me cago en la puta De oros Me cago Que rabia me da Cuando me compran Cosas baratas Tío Ay Pero bueno Ok ¿Qué le vamos a hacer? Vale Esto se vendía bien También A 100 Pam 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 Y la banda Sonora Mola mucho También la banda Sonora De este juego Ole ahí Compras a pares Venga Vendeme esta mierda Esto también Y eso Incluyamelo también Pam Pam No serás catalán ¿No? No Vamos No 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 Concretamente Soy de Madrid Pero vivo en Ciudad Real Pam Bueno Hemos sacado bastante pasta Con esto me voy a poder comprar La espada y el escudo La verdad Lo cual está bastante bien Pam 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 Vale Pues hemos vendido también las espadas Madre mía Me estoy poniendo Torrecio Alguien en el fondo Veo a España Desde luego A ver Esto A 100 Vale Joder Qué picor de narices Tío En verano Oh 200 Por dejármelo ya puesto Vale No sé cuánto vale Las mierdas estas Pero bueno Esto creo que no valía mucho La verdad Vamos a ponerlo en 100 Y ya está Vamos Va a cerrar ya la tienda Que está cerrado Que está cerrado Mira Si me he comprado algo Vale Estaba cerrado Ya estaba claro 8200 Pues bastante rentable La venta de hoy La verdad Vale Vamos a Vamos a comprarlo El tema Lo de la espada Aquí Comprar Sí Vale Ya tenemos la espada mejorada No podemos dejar ya esto La siguiente mejora Se consigue En En el En la siguiente Mazmorra Vale O sea que Aquí no la vamos a poder hacer Pero Nos vamos a ir ya Full equip Lo cual está bastante bien A ver De aquí ya esto Entonces lo podemos quitar Lo podemos quitar Lo podemos quitar Y Lo podemos Quitar Pues si te pasas por Smite Avisa y ya jugaremos Algunas partidas Vale Sin problema Ya te digo que Ahora mismo no No tengo tiempo Vale Porque estoy Pasándome 500.000 Putos juegos Y estoy un poco Hasta las cejas Pero Pero tendremos en cuenta Vale La tía esta vende pocionas Pero la vende super cara Vale Entonces No le voy a comprar una mierda Y vamos Full equip Vamos a equiparnos Las botas También Consulta ¿Qué juegos sueles streamear? A ver Te cuento Hoy Concretamente He empezado ya A meterme un poco más En serio Con el tema De lo de Twitch Vale Entonces vamos a estar Ahora durante un tiempecillo Subiendo sobre todo Lo del tema De lo de Moonlighter Luego después En Youtube Estoy subiendo Hollow Knight Que es así Que la estoy terminando Ahí En Youtube Y Tengo El trello Vale Que os voy a pasar Por aquí el enlace Para que lo podáis Ver En el que tengo Todos los Todos los juegos Que voy subiendo Vale Tanto los que están Ahora mismo En Progreso Como los que Como los que se van a subir Vale Ahí lo tienes En ese enlace Ahí está todo Organizado Y luego después Lo que pasa Es que ahora mismo Por ejemplo Quiero subir En los Castle También Que lo tengo ahí pendiente Hacer unas runes A ver si lo completamos Tengo luego después También por ahí Bueno pues evidentemente Dejo Lo que estoy terminando Quiero subir En Subnautica Que quiero subirlo En directos Tengo que hacer también Lo del tema Lo del Minecraft Que de momento Lo estoy subiendo En serie Pero que estoy viendo Que casi lo mejor Va a ser hacerlo También en directos O sea Hay unas cuantas cosas Pero quiero Centrarme de momento En terminar El Hollow Knight Y el Moonlighter Vale Son los dos Que quiero hacer ahora A modo inmediato Digamos Y luego después En Youtube Pues voy subiendo Voy subiendo otros Vale Vale Y nos vamos de ahí El Ark También es otro De los que Me gustaría Volver a pegarle Porque me pasó El otro día A un chaval Una Bueno pues Como una configuración Para conseguir Que sea un poco Más Agradable Jugar al Ark Porque la verdad Que era súper Desagradable Jugarlo Con el nivel De dificultad Que lo tenía puesto Pero súper Desagradable Para conseguir Que era Necesito Tiene ¿Pero Dejune 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 Perdona, que me he muteado Me he muteado sin darme cuenta Le daba ya al botón Y me he muteado como un cabrón Vale, vamos a ver Me he muteado sin darme cuenta Quería bajarme un poco el volumen Y le he dado al botón del mute Pero vamos, sí, el Ark está Está en la lista también De cositas pendientes Lo que pasa es que Ark Igual que Minecraft son juegos que no son para un rato Desde luego Vale Ahora Bueno, me lo consigo, claro Bueno, me gusta pasar a revisar su stream Salud desde Perú, distinto caballero Proceder a retirarme No vale, Exus, muchas gracias por pasarte Si quieres darle ahí a seguir al canal Para enterarte de las cosas que vaya subiendo y todo eso Eternamente agradecido Y muchas gracias por la visitilla Tremenda paliza le acabo de dar a ese señor Qué gusto da cuando ya llevas un poquito de daño, eh Si te gusta pues al final te da igual el tiempo que te pases jugando Si no es por el tiempo que me pase jugando Sino porque como quiero subir más cosas Ya tenemos la bajada a siguiente nivel Eh... No me gusta tampoco tirarme demasiado tiempo con algo, ¿sabes? Que, que, que claro, se me acumula, tío O sea, es que tengo ahora mismo una lista Aparte de la lista esa que os he puesto en el trello Tengo otra lista mía Que, que tengo con los juegos que tengo pendientes de subir Ya no solamente los que están ahí en esa lista Sino los que todavía no os he dicho que están ahí Y no están publicados evidentemente Y es acojonante, o sea No sé si tengo como nueve juegos ahora mismo pendientes Vale, me han dado el espadón Lo que pasa es que no me gusta mucho Mira, ahora le bajo la mitad de vida De un golpe a este señor ¿Por qué ha rodado hacia delante? En lugar de hacia atrás Que es hacia donde le he indicado Pero bueno Cosas que pasan Una pregunta ¿Cómo he tirado el ordenador? ¿Es bueno? A ver, tirar, tira Es, eh... Eh... Hostia, la CPU ahora mismo no me acuerdo que es lo que llevaba Pero vamos Llevo una, una GTX 970 O sea que, que vamos Que va bien Va sobrado En líneas generales 8 GB de RAM Y es que no me acuerdo ahora mismo que procesador es, tío Pero es uno que no aparecía No sé si el... Es un i5 Pero no me acuerdo ahora mismo del... Del modelo concreto No es para tirar cohetes O sea, me refiero No llevo una Titan Pascal Ni nada por el estilo Pero... Pero funciona bien Tengo pocos juegos Que se me ralenticen No sé si hacia acá Hacia acá ya he terminado todo Vale, pues me voy ya a este nivel entonces Vámonos Turú Turú El ordenador ahora mismo tiene dos ariete Si cuenta te ha costado La verdad es que tengo que renovar los componentes Me costó... 900 euros Pero compré solamente lo que es la CPU Solo CPU No compré nada más Vale Lo metemos El arco se nota que es puta mierda, eh O sea, es basura Pero basura, basura auténtica Ya cuesta Sí, a ver Fueron 900 pavetes No fue barato En líneas generales Pero lo compré hace dos años O sea, que hace dos años Todavía Estaban Estaban con la... Con las promociones de la... Esto... Le puedo quitar la maldición a algo ¿A qué se lo quito? De momento no me interesa quitárselo a nada Vamos a dejarlo así Me lo guardo para luego Estaban con la... Con la promoción de la... De la 1080 Vale, hasta luego No me ha gustado esa habitación A ver Vamos a buscar por aquí un escape Ahora sí Así, sí Vale Ya por este Logro desbloqueado Riggs against the golems Mira, todavía me siguen dando logros Oh Me caguen Ahora Digo, que para ahí darme este señor Que me está atupiendo ¿A este le hacía yo, Koopa? No, ¿verdad? Únicamente cuando... Cuando le das por la espalda Ok Venga, vamos a matar a este Y encima que no tengo mis propias... Mis propias ganancias Ya Tío, cuando... Cuando andas así Es complicado ¿Que me he muerto? ¿Que me estás contando? ¿Cuánta vida me quedaba? Pues no me he dado cuenta, tío Para nada De realidad que me quedaba No me he dado cuenta Para nada, tío Flipo Pero para nada Vale Bueno, pues lo voy a dejar por aquí El directete Mañana continuaremos No sé con qué exactamente Pero mañana continuaremos Me he muerto, tío Me he muerto, tío Ni me he enterado, eh Pensaba que tenía más vida No sé Esa habrá que revisarlo Porque yo creo que he muerto Pero... Muy legalmente Mira lo que me ha quedado, tío Me ha quedado puta basura Solamente se queda la línea arriba Esto es lo que queda Pero bueno No está mal Bueno, lo dicho Muchas gracias por estar por aquí Y nos vemos En próximos directos Chao, chao